muy buenas que tal estáis vamos a darle caña no sé si vamos a terminar vamos a intentar terminar en este vídeo ya todo lo que nos queda de sonic sí o sí así que vamos a hierro vamos a ver qué tal vale empezamos bien muriendo ahí con el pavo ese vale vamos a liar vamos a concentrazao ah cosas que yo no entiendo cosas que yo a mí no entender es que el escudo de rayo vale es como un doble salto vale perfecto vale perfecto Vamos a ver Ahora sí, perfecto ¡No, hermano! Bueno, me vale para que da el mero de cebo, muriendo Aunque no vale, la verdad Me voy a morir, ¿no? Vale, ahí hay un bonus Es que me dé monedita, me da un poco igual, tío Rebota, pero no hace el saltito que yo quiero Ahí está Hay un logro Que tendré que buscarlo, tío Porque consigue la mayor puntuación en no sé qué Pero yo juraría que yo Aquí he sacado antes jackpock Pero no me ha dado una pestiñada Así que no entiendo Me quiero tirar ya de aquí, tío No sé, tío, qué tengo que hacer Te lo digo en serio Ya he estado aquí siete veces Es que he estado aquí siete veces, tío Es que sé que tengo que hacer algo con eso, tío Vale, ahora sí ¿No? Vale Perfecto Pero Tío Yo juraría que ya he estado aquí, hermano, de nuevo Me muero ¿No llego? ¿Otra vez en la mierda? Buah, chaval Vale, tío Así me voy a poder llevar hasta mañana Me congelo Dime que no me caigo Vale, ok Perfecto Perfecto Vale Ya sí tiene que estar Aquí el Boss No llego Uh Ya empezamos, tío La perdí ahora, ¿no? Vale, perfecto Me quedo con una Pero me da igual Vale Vale Venga, seguimos con la segunda zona Let's go Let's go Uff, he llegado ahí llorando Y esto es Perfecto Que no viene bien Eh, no me acordaba yo de eso Vale Espero que no sea No, no, no Es una ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo me ha tangado? ¿Cómo me ha tangado, tío? Mira que ha bajado para Mira que ha bajado, tío ¿Cómo me ha tangado? ¿Cómo me ha tangado eso, tío? Vale 14 coins O 14 rings Son pocos, tío Son muy pocos, tío Me descongelo Pero estoy a punto de la muerte Vale Vale Lo bueno es que Es que Tails me ayuda, tío Me gusta eso, tío Que Tails sabe un poco Más o menos Lo que tiene que hacerse Vale Vamos al lío Seguimos A otra zona, ¿no? Launch base Base de lanzamiento Vámonos Vámonos No puedo subir What the fuck Ahora Vale Tengo aquí la inmortalidad Arriba 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 No lo voy a piñón Hacia adelante Ya no soy mortal, ¿vale? Ya hay que tener cuidado Vale Lo sabía, tío Vale Me encanta cuando coja la hipervelocidad, tío Me encanta cuando coja la hipervelocidad, tío La cosa es que la lié parda Y no hago una mierda Qué locura, tío Qué locura, tío Qué locura de niveles, tío De verdad No, me muero No, me muero La edición de estos niveles, tío La edición de estos niveles, tío Es absolutamente Una locura, tío Ahora empezamos ya Con lo típico Creo que no sabemos dónde está No sabemos dónde estamos, ¿no? Vale, por ahora parece que vamos bien Por lo menos porque vamos activando Si vamos activando checkpoint Y es que por lo menos vamos en el camino Relativamente correcto ¿Pero qué hace? ¿Me lo rompe, no? ¿O qué? ¿Qué hago? Vale, se viene todo abajo y nos piramos, perfecto Vale, listo Baja o no baja, ¿no? ¿Pero por qué ha rebotado dos veces en el suelo? Cosas que no me acuerdo, tío Hay cosas que no recuerdo, tío Vaya mierda Vamos, a seguir Hay que tener cuidado porque nos metemos en agua, ¿eh? También aquí ahora No voy a coger No Vale, perfecto No, tío Qué mala Suerte Joder, tío Vale, menos mal Vale, vale Vale, vamos bien, vamos bien Creo que vamos bien, sí Más o menos bien Bien del todo no Más o menos solo Joder Uff Ahí me ha liberado Va, antes hemos cogido por fuera Ahora cogemos por dentro, tío Increíble, tío Tengo ahora mismo la inmortalidad, tío Pero Necesito darle caña Para no gastarla Ya la he gastado Ya la he gastado En el momento justo Siempre ocurre igual Perfecto Vámonos para adelante, piñón Ok Vale, ahí abajo Ahí abajo como llego, tío Ahí abajo no puedo llegar Sí puedo llegar No puedo llegar No Sí puedo llegar No puedo llegar Vale, que son niveles Son niveles que son Locuras Es absurdo que Para coger más coin O ring Tengamos que morir ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hago? No recuerdo nada No, sale por arriba Un arriba y uno abajo, tío O no Perfecto Este Sony no ha acabado No ha podido acabar Este Sony no ha podido acabar Porque además ponía 80% del juego Tranquilamente Habremos hecho Como mucho Un 8 Ahora viene otro boss Ahora claro Hay que tener cuidado Ya si estoy muerto Vale, hay que tener cuidado Vale, hay que tener cuidado ¿Qué hago, tío? Launch base Vamos a mirar a ver cuántas Vale, arriba No No puedo, tío No se puede Así que nada Vámonos La piñón Porque además estoy rebotando Vale, no me preocupa eso Perfecto Perfecto Tengo 13 Tengo 13 Y ahora venía El de las paredes, ¿no? Lo que no entiendo ¿Por qué no puedo Saltar estas intros? Que aquí Tengo que jugar sobre seguro Puedo no morir Puedo perder alguna que otra Ring Tengo una otra anilla Pero el preocupante Es el de después, tío Que no sé Que tengo que hacerle Va, solo me quedo Con una anilla, tío Es falsísimo Solo le puedo dar De dos en dos Está claro Solo le puedo dar de dos en dos Lo que tengo que probar ahora Es qué hacerle ahora, tío Tengo que probar Qué hacerle a este, tío O dónde darle No sé dónde darle No sé dónde darle, tío Me caigo Esos chilipollas En algún momento dejará Dele quitarle los pinchos, tío No sé qué tengo que hacerle, tío Lo he intentado dar por detrás Ay, no he podido Voy a ver si puedo, tío Voy a ver si puedo, tío Tengo que pegarle, tío No sé Es que realmente Vale, sí hay que darle Por delante Hay que darle por delante, tío Pero con una ring Estoy jodido Hay que esperar que haga el ciclo Y cuando haga el ciclo ahora Cuando venga ahora ¿Cuándo tengo que darle? Justo frontalmente Ni por los puños Ni por la cabeza Ahí está Sin ansia Pero Ahí Ahora Esquivando Ahí está Perfecto Y ahora cuando venga Sí, vamos a ver si Hace dos ciclos A ver si hace otro contrario Perfecto Te mazo, tío Que te mazo Aquí hay bandas sonoras De todos los sonys, tío No creo que sea algo final No creo ¿Cuánto te queda de vida, tío? Te tiene que quedar uno No No me jodas Ya sí, ¿no? Ya tiene el doble ciclo De nuevo Vale No creo yo que haya acabado ya Sonic ¿No? Sonic 3, ¿no? Ya está No creo, ¿no? No Nos vamos ahora a la base chunga La base principal Esto no se ha acabado No No se había acabado, ¿no? Claro, efectivamente Esto no se había acabado Claro que no Esto no se ha acabado Pero vamos al lío Hostia, verdad No me acordaba Que podía Chaltar en las cedas, tío Vale Empezamos ya, ¿no? El fucking nagel Que me ha pesado que nadie, tío Estaba claro Pero no entiendo Por qué Ah, claro Esto sería para Para ver las que tengo Y las que me faltan Porque realmente No tengo todavía ninguna Vamos, lío Vamos rapidito, ¿eh? Nunca me lo habré dicho Yo no me voy a subir ¿O qué? Joder Vámole ¿Esto cómo era, tío? Vale Me cago en mi vida Que coraje Cuando pasan estas cosas, tío Let's go Y ahora estoy enganchado De nuevo Para variar Ahí arriba puede que hubiera algo Pero vamos a pasar Vale Parecía que había algo atrás Vale Eh, ¿hay que ir para adelante? Sí Vamos a ver Seguimos a la siguiente zona Vamos a grabarlo todo completo ya, ¿eh? Vamos a grabar ya todo lo que quede ya del juego Sea lo que sea Y son dos horas Y son dos horas Pues dos horas Que nos comemos Joder, el puto nagel, tío Es más pesado que nadie, compadre Ahí detrás había algo Buah, tío No entiendo, tío Tío, ¿me estás vacilando o qué? Vale Vale Algo absurdo Pero vale Vale Venga, vamos a dar una vida A ver si te hagan un poquito ¿Qué haces, loco? No ¿Qué es esto? No sé qué es eso, tío ¿Qué haces, tío Ahora sí? Ahora sí Bueno, los cambios de color y todo, tío Es que Estoy muy pesado, pero Tremenda Espectacularidad ¿Qué haces? ¿Ves? No, tío Me cago en mi vida Joder Es que no lo entiendo, tío Vale, ya está Esto, esto Yo creo que se han ido superando En cada En cada Sony Se han ido superando Con los niveles de los personajes, tío De los bombes, me refiero Han pegado una velocidad, tío Muy, muy, muy buena, tío Vale, nos vamos a otra zona Let's go Flying Battery Zone Buah, me cago en la leche Pero, ¿lo bajamos o no? Vale Dios, me estás jodiendo Quiero Vale, perfecto. Vale, otro bonus, pero no me importa. Ya lo que quiero es... Acabarla. Vale, Tiles. Sería maravilloso que saliera de nuevo Jaspok. ¡Suscríbete al canal! A ver si llegamos aunque sea a la 100. Venga, y Sonic. Perfecto. Vamos a acabar ya. No me puedo quemar, tío. Es lógico, porque tengo el escudo fuego. No sé qué tengo que hacer. Ah, vale, tengo que subir por aquí, tío. Vale, vale. Vale, vale. Qué putada, tío. Vamos a ver a York. No sé dónde tengo que ir, tío. Vale, no tenía claro, tío. ¿Tengo que empezar al principio? Dime que no, ¿eh? Vale, es para el otro lado, creo, ¿no? Creo. Ah, qué buena suerte, tío. No, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡pergo bien! ¡M Og suitable! a cualquiera. Tiene unas físicas que no le han mejorado nada. Directamente han hecho un remasterizado que flipas y ya está. Vamos a ver si ahora soy capaz de hacerlo. Ya es que me da esta miedo de tirarme como una bola. ¡No me putes! ¿Qué haces? ¡No me da esta miedo! ¡La fisica, es loco! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Vale? ¡No! Menos mal que le he dado ya a la bolita, si no me he dado un jamal como aquí. Me da igual. Aquí tiene que ser el boss o algo, ¿no? Ah, pues no. Mira, pensaba... Pensaba que ahí ya estaría el boss, pero bueno, me vale igualmente ahora con eso. ¿Pero cómo me coge ahí, tío? Es imposible que me vea un pellizco si va hacia arriba. Si fuera hacia abajo me vale, pero para arriba, tío. ¿Cómo me voy a coger un pellizco, tío? De verdad, tío, qué absurdo, eh, compadre. Me lo cogió. Necesito ring. Necesito maneras, tío. Ahora sí. Vale, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, eso lo destruye. Y no llega. Vale. Yo no lo entiendo, tío. Ay, mi madre. Ah, no, hay que llegar a ser igual. Uff. What the fuck? No, tío, estoy muerto. Qué pena, tío. ¿Qué hago? Jole la droga, tío. ¿Qué hago? Pero tío, ¿cómo haces eso? Qué absurdo, tío, de verdad Claro, ahora ya me había quitado Me quemo, tío, lo sabía Así está lo antes, tío Qué mala suerte, tío Vamos, que lo que hubiéramos ganado han sido dos minutos Pero bueno, me vale igualmente, tío Vamos, Leo Seguimos Sandópolis Carol Who the fuck No sé me he rayado pensaba que lo había liado ya para renovar a pinyón Me ataca eso, tío Estoy muerto Estoy a uno, pero a uno literal, ¿eh? ¡Hostia! ¡No, tío! ¡Joder, tío! Vale, vamos a Leo Vale, perfecto Sube, 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 sube A ras Vale, por ahí no es Por el lateral No, tío Joder, qué cabrones Cabrones, cabrones, vamos No es otra cosa No tienen otro nombre Joder, tío Vale, siempre que vayamos Cogiendo checkpoint Siempre que vayamos Cogiendo checkpoint Estupendo, pero ¿Qué es esto, tío? ¿Qué tengo que hacer? Vale, empezamos bien ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a ver Comienzo No sé qué tengo que hacer, tío Tirarlo para afuera ¿Qué hago o algo? Es que no lo sé Imagino que sí A las arenas movidizas, ¿no? Vamos a intentarlo No me queda otra cosa que intentar esto, vale, sí, 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 no había más remedio. Vale, tengo que entrar, sí. Vale, se han ido a por ir la zona 2. Vale, parece que irá por tiempo, ¿no? Buah, 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 buah. ¿Y algo? Ah, vale. 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 ha habido algo tío, tenemos que activar la luz, si no estamos en la mierda además que nos persigue, parece ser fantasma pero si es que hay que hacer algo tío 14, fantasma vamos a ver lo mismo no es ni por aquí, pero vale chasen por aquí chasen por aquí no me jodas, hay que darse mucha prisa hay que darle mucha prisa ahí no no me jodas vale, perfecto vale, mientras que le ve a ello, me vale igualmente justo no, lo siguiente tío ahora sí, necesito activar ya una palanca tío, vale, tengo 3 points, me da igual ahora morirme me raya, me raya tío, los fantomas ahí arriba he caro Vale, 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 vale Oh, qué bueno eso, tío Pero ojo Es muy bueno, pero ojo, que hay que correr ¿Me coge? Ah, no, uff Pero ojo, que hay que correr Hay que darse prisa, what the fuck, vale Falta, no me digas No me digas, sí, güey No sé para qué lado tengo que ir, quizás para la derecha, ¿no? Otra vez, tío, todo el tinglao este entero, tío Mucha tela, eh, sin respawn, eh ¿Vale? ¿Vale? Ojo No sé ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! ¿Quieres darse prisa o de loco a correr? ¡Mierda, no me acordaba de eso! ¡Sube, sube rápido! No sé qué hacen ahí los dos fantasmas lo mismo, te lo digo en serio Más allá de la por culo, claro, porque llevan toda la... Dime... Dime que no he vuelto al principio, ¿eh? No sé qué estoy haciendo ahora mismo ¡¿Qué diablos?! ¡¿Yoh?! ¡Maldita! ¡¿Yoh?! ¡Madre mía! ¡Me he tenido la suerte de mi vida ahí abajo, tío! ¡Venga ya, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos en cdaret! ¡Vamos en cdare! ¡Vamos! y yo ahora sí y 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 me parece que eso es para putear solo tío y 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 la piedra me engulle como si fuera uno de los chicles de todo y hostia pero que hace la puta tonto pero que quieres que haga tío y vale menos mal no y pensaba que era lava tío y que hago aquí? aquí hay morirme es absurdo tío, esto se tiene que morirme quiero ver quiero ver porque hay cosas abajo es que tu los cohen por mi hijo vale perfecto y que hago tío? ah ah vale estábamos bien, hubiéramos aguantado tío ah vale, estábamos bien, hubiéramos aguantado tío no tengo que atacar no tengo que atacarle yo tío, la cagado simplemente saltar y yo la he cagado pero bueno, puede que todavía pueda conseguirla este último quizás si no, no queda otro más vale 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 que cuantas rondas tiene de vida tío? es que no tengo ring, cualquier mínimo fallo pequeñito cualquier pequeño fallo me manda a la mierda vale que fallo tío vale vale esto es chita moneda eh, hidden palace vamos al lío que es eso? no hay que hallar algo atrás voy a buscar voy a buscar no que hace? si he reventado asqueroso aquí está lo de gemas no? uuuh, esto tiene pinta ya de esto tiene pinta ya de boss final eh, ¿porque le pega? ¿Nakel se unen nosotros aquí? no te creo no te creo que hace lo que venga que salga y esto si tiene que ser algo final? no lo sé Me caigo Uh, vale, no me puedo caer, menos mal Tengo cero ring, eh Estoy en la mierda Hostia, no había visto los pinchos, tío Estaban ahí en plan camuflados Vale, tiene pinta de que ya vamos rumbo a lo final La música y todo, tío Tiene pinta Que nos recuerda, tío Al boss del Sony 1 Que me quita coins Me quita ring o como lo quieras llamar Y soy tonto, tío Porque si llega a jugarlo tranquilo Este enemigo Me lo como casi sin que me toque, tío Pero las ansias de terminar Pero bueno, me van dando No sé si esta zona es nueva, tío What the fuck Uh, ¿eso qué es? No sé, ahora mismo, tío ¿Dónde debo ir? Creo que lo mejor es morir, ¿eh? Ahora mismo no sé dónde debo ir Me voy a morir, tío No sé dónde debo ir ahora mismo, tío Sé que tengo que ir para arriba Y no estoy subiendo, tío Vale, soy tonto, tío Aquí podría haber cogido ante las nubes Ahora la suma de todos los bosses, tío No, no puedo No puedo No tengo rings Necesito unas poquitas de ring No te caigas, loco Que la lío, pardos, tío Que soy gilipollas Últimamente, soy gilipollas Con dos rings No puedo hacer una mierda, tío Con este boss Con 18 puedo, menos o menos, intentarlo Y esto de fuego, perfecto Ahora sí No, tío No, tío ¿Para qué me agarran, maolo? No, tío Suéltame, hombre No me sueltas, gilipollas Vale, perfecto Vale Lo sabía, tío Cacho en la arriba O baja o no puedo subir, tío Vale, está la zona final ya, me imagino Final, final, final No, no lo sé Casi la lío Vale Vale, por lo menos Por lo menos tengo encima ahí Un checkpoint Que soy Que soy What the fuck Que Loing 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 Venga tu casa pesadilla Vale Ahora supuestamente así tiene que ser el boss final Me refiero a la zona final con el boss final Ah, que ganas de que salga el Sony Frontier A ver si no lo han cagado con él Vale, The Ahead, que es el boss final Vamos a ver Vale, vamos para adelante Aquí bien, aquí bien, vale, perfecto Vale, espero tío No Que hacen, loco Que falso tío Que falso Vamos a subir No sé, tío Vale, ahora sí Yo lo he intentado la primera y ha hecho lo que le da la gana Pero vale Vamos a ver si tenemos suerte tío ¿Tú qué es? Ah, que bien tío Si pasara por alguna de las cositas sería maravilloso Vale, no Joder Qué pesadilla de zona, tío Ahora estamos como invertidos de nuevo No No WTF Qué susto, hermano Y tenemos que empezar la... No me jodas, tío Me voy a tomar por culo, hombre Me pedí la zona entera, tío Esta zona entera es una pesadilla, tío ¡Qué ganas de acabar el juego, tío! Me tiene la física de Sony, tío, frito Me tiene la física del juego, tío, frito, de verdad La física, tío, que no son las físicas, claro Me dejó mal el lío A ver, tío Es que me da igual perder ahí todo porque necesito un checkpoint que no me amargue la vida Necesito un checkpoint que no me amargue la vida ahí No entiendo, tío Por qué me hace eso, tío, veo todo lo que hay Y no me deja coger nada, ni salirme de la onda, ni nada Vale, vamos a ver ahora Buah, eso nada más que sirve ¡No! Me va a coger, tío, es que lo sabía, tío Es que es absurdo, tío, de verdad Es absurdo, tío Es absurdo, tío Todo eso que tenemos ahí abajo, tío, no podemos cogerlo Venga, vamos a ver si somos capaces ya de acabar con el fucking Sonic A ver si soy capaz, claro Es que yo, tío, vete a tomar por culo, hermano Es que es absurdo, tío Es absurdo, tío Es absurdo, de verdad ¿Qué hay aquí, tío? Es absurdo, de verdad, tío Me pones fucking negro, tío Me pones negro, tío ¿Qué hay aquí? Voy a intentar adelantar terreno, tío Porque me está jodiendo ya, ¿eh? No lo entiendo, tío Vale, efectivamente No hay que cogerlo por ahí arriba, ya está Sin problema, muy bien Ok, idiot Bueno, por ahí abajo quizá Al final la mierda es la misma Porque Ahora viene lo malo Es decir, que lo malo no lo vamos a regatear Esto es lo que siempre acaba jodiendome Vuelvo a joderme Pero esta vez Esta vez ya en plano ya no me preocupa Y ahora no voy a hacer el listo Por lo menos aquí me quita vida o algo Pero no puedo morir Hombre, aleluya No sé dónde tengo que ir, te lo digo ya Tiene que ser para arriba, ¿no? No No, ya creo que se lo tengo que hacer Tengo que activar eso Por el otro lado, efectivamente Vale Pillado Necesito otro checkpoint Y me quedo ya un poquito tranquilo Otro checkpoint Por favor, tío Aquí viene el boss No el primer boss Vale, ¿o no? Vamos What the fuck Joder Me va a dar Vale, me he quedado con dos Qué trabajito ha costado esta misión, tío No termino, ¿eh? Se está costando trabajito acabar el juego, ¿eh? Ojo Tiene que ser ya Es que tiene que ser ya En la zona final seguro Porque además me he quedado con 0 ring Por lo tanto, tiene pinta de que 0 ring tiene pinta de que ya Esto ya es La zona final como la anterior Ahí había algo, tío Y esto ahora boca abajo ¿Qué coño es? Joder, tío Cómo lo sabía, tío No, sí Al final Se me va a acabar haciendo bola Vale, esto es lo primero que voy a hacer Vale, vamos a ver ¿Qué hago en la leche? Vale Vale Hasta ahora todo Antes lo digo Antes muero Te voy a decir Todo controlado Pero no Hombre, aleluya Uf, qué bueno, niño Joder, tío El puto bicho rojo es Vale Buenísimo Joder Joder, qué difícil, tío Qué difícil, chaval A ver, difícil no es Pero es una raya era curiosa, ¿sabes? Lleva uno jugando Todo el juego De alguna manera Y ahora te cambian a Derecho o revés ¿Sube o no? ¿Qué es esto? Vamos a ver Es que estoy ahora mismo Sin nada Estoy muerto, tío Es absurdo Estoy muerto Constantemente Estoy muerto Que me den el checkpoint Pero sin nada Estoy muertísimo Es absurdo esta parte No, no, no No, no 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 Vete a la mierda Absurdo, tío De verdad Vale, tío Me da igual ya que me quiten Ring ahora mismo Pero necesitaba un checkpoint Otra vez Seguimos Vale Tenemos que estar ya cerca del bot final, tío ¿No queda otra? No lo sé Otra vez boca abajo, ¿no? Vamos a ver ahora Vamos Menos mal, tío Vale, ahora sí Ahora sí suena, por final Hostia, no puedo What the fuck Qué cabrón Buah, tío Vale Vale ahora viene algo gordo, el gordo final imagino no, 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 no no, 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 no casi la lio en el último segundo, ahora viene lo peor pero por qué te cae el loco no, 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 no no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. Tengo las manos chorreando, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo con las miraldas. What the fuck? ¿No te vayas a caer ahora? No te vayas a caer ahora. ¿Qué trabajito, hermano? Bueno, esto sí que es toda la historia, pero este último video va a ser largo, largo, largo de narices. Largo de narices. No te vayas a caer. 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 No te vayas a caer ahora. No te vayas a caer ahora. No te vayas a caer ahora. La otra parte. como lo sonis anteriores nos tenemos que comer todo no que mejor dicho ya le queda poquito ya ya tendremos la mayoría de trofeos quizás nos faltarán algún que otro de limpieza pero que probablemente ya lo haré offline porque ya os digo yo quiero quiero el platino de este jueguecillo quiero el platino de mi de mi de mi infancia aunque ha costado en algunas algunas misiones han sido un poquito pesadas y no lo recordaba yo tan 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 pesado pero la verdad que sí a ver si termina ya ahora sí completa Sony The Headshot 3 todo completado let's go eso es terminar el modo historia lo va a estallar 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 ¿Habrá algún vídeo a Sonic Frontier ahora? Enhorabuena, ahora puede ver el final especial de Sony en el museo. Bueno, vamos a desbloquear la ilustración por lo menos para que nos salte con 10 creo que nos salta el trofeo, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto? ¿Cuánto había que desbloquear, tío? ¿Cuánto había que desbloquear? Tenemos ya casi todo completo, tío. Derrota 10 motobuses, eso se hace sí o sí. Derrota 10 Stinger sin problema. Consigue el premio gordo de la zona Casino Night. Ah, en el 2. Derrota 10 R no. Vale. Todo lo demás fácil. Completa una misión. Vale. Vuela con Taisy sobrevuela con Knuckle. Vale. Estos son bastante asequibles. Bueno, en modo espejo, desbloquea 6 vídeos. Desbloquea 10 motos. Y desbloquea 30 ilustraciones, chaval. Se te va la olla. Convirtete en Super Sony. Vale. Nada. Este platino está 100% conseguido en breve. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Que le dejes a like, que comparte, que os suscribáis si no estoy suscribiendo, que totalmente es gratis y ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.